Muchísimo gusto estar el día de hoy aquí y darle continuidad a este nuevo modelo de justicia laboral. Agradezco la presencia de todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Saludo a los magistrados y consejeros del Poder Judicial que nos acompañan, así como a los funcionarios estatales del Gobierno del Estado, al representante del Gobierno del Estado de Ciudad Juárez, el doctor Oscar Ibáñez. Por aquí veo también al rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el maestro Juan Camargo. Por aquí también veía a la licenciada Xochitl Reyes Castro, líder sindical del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado. Y bueno, muchos compañeros diputadas, diputados locales. Pichuy, como te decimos de cariño, diputado Gustavo de la Rosa. Quiero saludar a la diputada Adriana Terrazas Porras, presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua. Gracias, presidenta, por tu presencia y por tu apoyo para lograr hacer en conjunto, como equipo, esta implementación, primero el diseño y luego la implementación de esta reforma laboral. Quiero saludar también a nuestro alcalde de la Ciudad Juárez, al licenciado Cruz Pérez Cuellar. Gracias por recibirnos con los brazos abiertos, querido alcalde. Le agradezco por su presencia, pero sobre todo por su esfuerzo, por su convicción, a la magistrada Miriam Victoria Hernández Acosta, presidenta del Tribunal de Justicia. Miriam, tu presencia, tu esfuerzo y tu colaboración nos reafirma que vamos por buen camino. Ahorita hablábamos de que hemos tenido un muy buen resultado, ¿verdad, secretario?, con las conciliaciones del 3 de octubre para acá, y platicábamos de no, que no podíamos soltar el ritmo por parte de los conciliadores para seguir dando resultados. Al licenciado Diodoro José Ziller Arguello, gracias, secretario, por todo tu trabajo y por, como lo decía el alcalde de Juárez, darle espíritu a esta implementación, que es lo más difícil, implementar la política pública, implementar las reformas de ley. Quiero saludar y agradecer la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de este país, al magistrado Rafael Guerra Álvarez. Siéntase en su casa, magistrado, siempre bienvenido a Ciudad Juárez, esta bendita frontera, la cual visita por primera vez, esperamos que no sea la primera. Gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos a llevar a Chihuahua al siguiente nivel, al nivel de la resolución de conflictos. Y, por supuesto, al maestro Esteban Martínez Mejía. Maestro, nuestro Estado te recibe nuevamente. Gracias por acompañarnos y, por favor, hazle llegar un saludo con mucho cariño de parte de los juarenses y de los chihuahuenses a la maestra Luisa María Alcalde Luján, quien es chihuahuense, orgullosamente. Decirle que su tierra le envía un saludo. El día de hoy estamos aquí para darle un nuevo impulso, no solo un nuevo modelo de conciliación a nuestro Estado, sino también una cultura nueva del trabajo. Y qué mejor que hacerlo en una ciudad que se caracteriza por ser un motor de desarrollo, por su competitividad y por su gran comercio transfronterizo. Es decir, por el esfuerzo de todos y cada uno de los trabajadores juarenses. Hoy por hoy, como gobernadora del Estado, es un orgullo decir que Ciudad Juárez es la ciudad con más pleno empleo en México y la segunda ciudad en el país con mayor número de empresas en la industria manufacturera, maquiladora y servicios de exportación. Y ahora le vamos a dar todos juntos mayor competitividad a la ciudad con la implementación de este nuevo modelo de justicia laboral. Para mí es muy importante decirles que la reforma que hoy celebramos representa un cambio de paradigma muy importante, pues se trata de pasar de una cultura laboral del conflicto y del litigio a una cultura de la mediación y del diálogo que caracteriza y da vida a la vida democrática y sobre todo a nuestras instituciones. Esta reforma se traduce también en un fortalecimiento de los derechos humanos para el sector productivo chihuahuense y por lo tanto en un gran beneficio para nuestros trabajadores y nuestras familias. La inversión de más de 50 millones de pesos por parte del gobierno del Estado para la instalación de los centros de conciliación laboral que ya están en operación va a permitir el acceso de una justicia imparcial y expedita. Hablamos de todo un sistema conciliatorio y judicial que estará al servicio de los juarenses para acelerar la resolución de los conflictos, pues será en un máximo de 45 días cuando se alcance un acuerdo entre demandantes y demandados. Gracias. Gracias.